Bueno, yo la verdad que he tenido ocasión de compartir con muchas compañeras que me han ido enseñando, orientando y abriendo la mente y la vista hacia la perspectiva de género. La verdad que me siento un poco desbordado con lo que sucedía en la reunión de ayer cuando me designaron vicepresidente de la red, porque realmente no me siento capacitado, como todas las compañeras, para tener el discurso que ellas tienen, el conocimiento de causa, por supuesto, porque yo nací hombre y mi género es diferente. Pero sí que comparto con ellas la necesidad de ir incorporando hombres hacia el discurso de la lucha por la igualdad, para que al igual que queremos que se traslade a todas las áreas de gestión de los distintos gobiernos, pues también se haga desde las mujeres que ocupen esas responsabilidades y los hombres, que en este momento también los tenemos junto a ellas. En ese sentido, para mí, pues ha sido una fortuna desde la igualdad total en mi casa, donde somos cuatro hermanos y dos chicos y dos chicas, hasta, por supuesto, pues mi trayectoria política, haber compartido con muchas mujeres que me hablaron de la necesidad de la lucha por la igualdad, de que nos impliquemos con ellas en esta tarea, y de un aprendizaje, pues que efectivamente nadie tiene nunca y que todos vamos alcanzando y conquistando paso a paso. Bueno, yo he tenido mucha suerte, ¿no? En mi trayectoria política, cuando comencé, pues estaba terminando mi carrera y trabajando como muchos estudiantes para financiar parte de mis estudios, también con el apoyo de la familia y las becas públicas que tenemos en España para estudiar, y bueno, pues en ese momento, la verdad que el apoyo de mi familia fue total, de mis padres y mis hermanos, para que yo pudiera dedicar mucho tiempo, no solamente a estudiar y a trabajar, sino también a ir desenvolviéndome en el mundo de la política. Ahora, en la actualidad, cuando ya vivo con mi mujer, pues, bueno, también las circunstancias han hecho que ella se trasladase de región, de otra comunidad autónoma distinta a la mía, en España, y vino a vivir conmigo para estudiar juntos. Entonces, bueno, pues en ese momento en el que empezábamos a estudiar, yo fui elegido alcalde de Alcalá, y la realidad es que la distribución de tiempo no la hacemos todo lo bien que quisiéramos hacerlo. Bueno, las circunstancias han hecho que ella ha estado en casa en este tiempo, mientras que estudiaba, mientras que yo tuve que abandonar la preparación de oposiciones para dedicarme a la alcaldía. En la actualidad, justo en este momento, ella trabaja en otra ciudad y soy yo quien tiene que un poco coordinar más las tareas en casa, ¿no? Pero realmente, pues nos queda mucho por aprender ello. Bueno, yo creo que la política es un reflejo de la vida, ¿no? Y entonces todos tenemos que ser conscientes de que no podemos perder oportunidades. No podemos perder la oportunidad de aprovechar los recursos humanos que tenemos despreciando a la mitad de la población, sin potenciar el trabajo y las aportaciones que hacen las mujeres. En ese sentido, cuando nuestras compañeras en la política trabajan y dedican tiempo a educarnos, a compartir con nosotros sus necesidades, las necesidades propias de la mujer por una realidad que nosotros no vivimos, porque no es nuestra posición, pues creo que es la mejor de las inversiones que hacen. El de trabajar con nosotros para educarnos, hacernos ver la realidad y, como comentábamos en estos días, que podamos trabajar desde todos los ámbitos de la política, desde todas las responsabilidades, porque hay que trabajar la igualdad, desde luego, en la participación social, en la movilización de la mujer, especialmente en España, pues intentando que se produzca el relevo generacional, que en este momento creo que es muy necesario, la implicación de las mujeres más jóvenes, que porque hemos vivido siempre en democracia y porque hemos tenido otro grupo muy potente de mujeres que ha estado trabajando por la igualdad, pues en un momento determinado podemos perder la perspectiva de la necesidad de seguir reforzando las conquistas y avanzando, porque queda mucho por alcanzar. Y en ese sentido, dentro de la política, cuando las compañeras hablan sinceramente con nosotros, nos trasladan y reivindican esa igualdad real en todos los ámbitos, creo que están construyendo el más potente de los mensajes. El que efectivamente diseñemos las ciudades con perspectiva de género, que no solamente hablemos de políticas de igualdad como participación de la mujer, sino también esa visión femenina a la educación, a la sanidad, a la política económica, a cualquiera de los ámbitos del gobierno es fundamental. Y por supuesto también, bueno, pues yo desde los ámbitos de lo local y especialmente las ciudades más pequeñas, pues creo que en cierto modo las mujeres también deben de, no solamente reivindicar un espacio, sino creerse que tienen la mejor de las capacitaciones para ocupar cualquiera de las carteras de gobierno. Bueno, tengo la suerte de presidir un gobierno completamente paritario, en el que las mujeres que forman parte del mismo, las cinco compañeras que forman parte del gobierno, asumen más responsabilidades que los otros seis compañeros que lo completamos. Y creo que eso es así porque, bueno, pues hemos contado con un grupo de mujeres que realmente están empoderadas, que han crecido en su formación académica, en su trabajo y en sus aportaciones desde el tejido social de nuestra ciudad, y que ahora están ocupando el espacio no que deben ocupar, sino el que les corresponde y para el que están muy preparadas. En primer lugar, trasladar eso, la importancia que tiene, no ya solamente para el conjunto de la sociedad, porque uno crea que hay que conquistar una sociedad más justa, más igualitaria, sino también desde el punto de vista incluso egoísta, ¿no? Yo a veces utilizo esa palabra para llamar la atención de la gente y hacerles ver que el comportamiento contrario sería poco inteligente. Estaríamos despreciando capacidad de trabajo, capacidad de imaginación, de innovación, de todo lo que nos puede dar la mujer y, sobre todo, el enriquecimiento que para nosotros supone el ver otra perspectiva que no es completamente ajena porque no es nuestra realidad. Hemos vivido en un mundo que nos impide disfrutar algunas de las visiones o de las cuestiones que puede vivir una mujer. Igual que nosotros cerramos puertas como sociedad a las mujeres, también la sociedad nos cierra en nosotros esa perspectiva que tenéis las mujeres y que debemos de conquistar. Por eso yo le invitaría al hombre a participar de todo el tejido asociativo, de los movimientos participativos de la mujer para enriquecerse y crecer personalmente. Y, por supuesto, la más potente de la herramienta es la de realmente creer que una sociedad más justa e igualitaria es posible y que tenemos que alcanzarla entre todas y entre todos. Yo creo que realmente cada vez somos más los hombres que tenemos esta perspectiva. Como dije al principio, no porque nosotros seamos mejores a los hombres que hubo anteriormente, sino porque hemos tenido la suerte de vivir en una sociedad que ha conquistado algunos de los hitos importantes para luchar por la igualdad gracias al trabajo de las mujeres. Entonces nosotros, por ejemplo, en España, quienes pertenecemos a mi generación, tuvimos la suerte de vivir en democracia y eso nos da unos valores, una capacidad de diálogo o de comprensión de quien tiene una idea distinta a quien vivió bajo la dictadura y sin tener la posibilidad de confrontar ideas o negociar. Desde el punto de vista de la igualdad sucede lo mismo. Nos beneficiamos del trabajo de muchas mujeres en favor de la igualdad que hace que ahora nuestra sociedad esté más preparada y nosotros mismos disfrutemos de más oportunidades para verlo así. Mi experiencia es que cada vez son más compañeros quienes se suman al discurso de la igualdad y quienes tenemos inquietud por aprender. Porque, como dije al principio, yo me siento realmente no capacitado para tener los discursos que tienen las compañeras porque me incorporé después al trabajo y, sobre todo, también porque nunca podré tener su perspectiva completa. Sí, en la anterior legislatura terminamos de desarrollar el primer plan por la igualdad de Alcalá Real y comenzamos el diseño del segundo plan. Un segundo plan que se aprueba ahora al comienzo de esta segunda legislatura y en el que queremos incidir ya no solamente, como dije anteriormente, en las políticas que incentivan nos facilitan la participación social de la mujer y la colaboración a través del Consejo Municipal de la Mujer para impregnar las políticas que hacemos desde el Ayuntamiento, sino también abrirnos al conjunto de la sociedad. Y en este plan, por ejemplo, incluiremos acciones, medidas para intentar que la igualdad llegue realmente también al tejido de la industria, del comercio, del desarrollo económico de nuestro municipio, trabajando con la empresa para intentar impulsar medidas de conciliación o hacerles ver que, sin duda alguna, con pequeños gestos conseguimos que no solamente la sociedad, sino también nuestra empresa y el desarrollo económico del municipio sea mayor y, desde luego, más accesible para aprovechar el potencial de la mujer. Gracias por ver el video.